Toma esa canción, patria querida Mi papá lo subió así sin querer, así como una publicación normal, subiendo el video, pero al pasar los días iba creciendo y creciendo más el video Porque nunca pensé llegar al apoyo que me están dando toda la gente, nacional e internacional En contacto con Álvaro Torres ya ha existido un acercamiento Solo estamos esperando una pequeña reunión para ver qué hizo Pues me dijo que no estaba en el lugar muy adecuado, pero me dijo que iba a hacer lo más rápido posible la llamada para ver qué se podía hacer hacia el apoyo, hacia la persona ¿Qué aspiraciones o objetivos tenés vos en el ámbito artístico? Pues llegar a lo más alto que se pueda y siempre con la humildad Es mi corazón el que se inspira Después de ir a distancia, ya lloro cada día Toma esa canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Después de ir a distancia, ya lloro cada día Estaría 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 Gracias por ver el video.